Estamos con Guillermo Di Marco, que bueno, como presidente de la Liga de Fútbol Infantil, obviamente, queremos preguntarte, bueno, ¿cómo están atravesando este año? ¿Cómo ves a los chicos, si tenés algún tipo de contacto, aunque sea vía redes sociales con ellos? Bueno, ante todo, buenos días. Gracias por siempre estar presente. Bueno, sí, contacto con los chicos lo tenemos hoy, porque la tecnología está a flor de piel. También, continuamente, a través de Zoom, a través de grupo, a través de la Liga de Fútbol, lo que se hace es que todos los clubes, en general, están trabajando de esa manera. Hay clubes que hacen concursos, tratan de entretenerlo a los chicos, hay clubes que le dan lo que tienen que hacer en la parte deportiva dentro de la casa, si tienen lugar o no. Bueno, desgraciadamente, esto es un año para el fútbol infantil, y para sí, en sí, para todo, digamos que fue como perdido, pero bueno, los chicos están, lo que siempre hacemos un culgamo, que se queden en la casa, que respeten todas las normas, que hagan caso a los profesionales, que hagan caso principalmente a las autoridades, y bueno, los chicos obviamente que quieren salir, jugar, divertirse, pero bueno, hay una contención desde las entidades hacia los chicos para que respeten todo. Guille, esto que decías vos, ¿no? Es un año perdido, por lo menos para lo que es el fútbol. Contanos cómo trabajan igual individualmente cada club, obviamente, y también cómo ves a los chicos, digo, ¿los chicos manifiestan que extrañan el deporte? ¿Cómo ha visto cambios en ellos? En todo orden de la vida, cuando el tiempo perdido no se recupera más, y en esto con los chicos, sí, obviamente, los chicos quieren jugar a la pelota, te lo hacen continuamente saber, pero bueno, nosotros desde las entidades en sí, lo que se les hace es que tienen que esperar, sabemos que no sabemos cuándo va a volver, a ver, recién para la semana que viene, lo que es fútbol profesional, fútbol profesional va a haber un comunicado del ente mayor, de la Asociación del Fútbol Argentino, no hay nada todavía para los chicos, a su vez de eso, cuando ellos, cuando se pueda, para volver a practicar el deporte, sabemos que tenemos que, para poder jugar un campeonato, cumplir una ordenanza que es la vigente, que es la revisación en médica, para los chicos, que eso también nos preocupa, nos preocupa en el sentido porque en esto de la tecnología, uno le dice que es bueno y a su vez contraproducente, ¿por qué? Bueno es porque lo podemos entretener a los chicos, podemos tener el contacto, el contacto a través de las redes sociales, a través del Zoom, de diferentes grupos, y a su vez es malo en el sentido que los chicos hoy por hoy se ponen a jugar mucho con los jueguitos, con eso, no se come adecuadamente y bueno, y eso tiene sus trastornos, que es lo que nos preocupa para la vuelta, por eso nosotros estamos hablando con nutricionistas, estamos hablando con profesionales, para ver cómo lo encaramos el día después a la vuelta del fútbol, por eso le hacemos hincapié a todos los chicos, por favor, a todos los papás, que hablen con sus profes, los profes este año van a hacer un trabajo, son fundamentales en esto, los profes de todos los clubes estuvieron capacitando con diferentes profesionales a través de muchas charlas y se están poniendo para ver cómo va a ser el día después, el día de la vuelta, que no sabemos cuándo es, eso no lo sabemos, pero bueno, hay que estar preparado porque si bien son nenes y algunos dirán, son chicos, no, lo que nosotros hagamos mal a ellos les va a repercutir el día de mañana, por eso están todas las entidades muy preocupadas y por sobre todas las cosas, capacitándose para el día después. Bueno, Guillermo, sabemos también que han atravesado una situación muy difícil con uno de los chicos que es también parte del fútbol, un problema de salud grave, queremos que nos cuentes un poco cómo está ese chico, cómo si está en tratamiento, si se está recuperando bien. Bueno, sí, ese nene, justamente Nazareno, un nene de 13 años que jugó siempre en el club al cual uno pertenece, al Fortín, excepto en el año 2018 que jugó en el Club Compañía. Bueno, en el mes de marzo, desgraciadamente, le detectaron unos tumorcitos en una de sus piernas, estuvo por un tiempo complicado, se lo trasladó de urgencia al hospital militar, está actualmente ahí, está con quimio, está por sobre todas las cosas con su familia, con su mamá, con su papá, y está muy, pero muy, está muy contenido psicológicamente. El nene está al tanto de su situación, los primeros días, obviamente, imaginate que no fue nada grato para él cuando le dijeron la verdad, pero bueno, está muy contenido, en el caso de conmigo tiene contacto todos los días, hablamos todos los días, él hasta en agosto le van a dar el día que posiblemente lo tengan que operar, pero bueno, damos un contacto continuamente con él, y bueno, como te digo, estoy contento en la parte que está muy bien contenido anímicamente, están los psicólogos continuamente arriba de él, arriba de la familia, y bueno, la gente en sí quiero agradecerle a todos los clubes, porque todos los clubes que se preocuparon, a la gente en sí que ha preguntado si necesita algo, si no necesita nada, bueno, a todos ellos, gracias, gracias en nombre de la familia, hablé hace 20 minutos con la mamá, me dijo que le agradeciera en sí al pueblo, bueno, y bueno, los fundamentales que él, como te vuelvo a decir, está contenido, y bueno, a la espera de los que digan los profesionales, y dentro siempre de esas cosas feas que nadie quisiera pasar, y más con una criatura de 13 años, hemos tenido, a través de eso, cosas lindas de las que realmente te llegan. Cuando empezamos a hacer una campaña y hablar con los jugadores de salto que juegan en el fútbol grande, porque es un nene que ama la pelota, que su vida pasa por el fútbol, empezaron a recibir mensajes de jugadores de fútbol, empezamos con los de salto, y después con los contactos que uno va teniendo, va pasando, que uno de acá a allá, y bueno, hemos recibido mensajes de Leo Poncio, el jugador de River, hasta ni más ni menos que Diego Godín, un jugador que jugó en el Atlético de Madrid, un uruguayo, que mirá, los chicos saben, cuando vos le preguntás, le pregunto justo, mirá, me llegó este mensaje, le digo, es el mejor central del mundo para mí, y el nene para que vea, ah, Diego Godín, antes que se los mandara, y ni hablar que recibimos hasta el de Luis Suárez, y bueno, estamos a la espera que dentro del punto le llegue el de Lionel Messi, que él tanto está esperando, y hay mensajes que tienen un contenido realmente interesante, el de Juan Sebastián Berón, por ejemplo, es un contenido que realmente es importantísimo, el de Nero Champan, el de Israel Lamonte, invitándolo cuando pase todo esto a conocer a los jugadores, y así de todos los jugadores, los jugadores de salto tuvieron todo, no me quiero olvidar ninguno, pero tuvieron todo, estuvo Chávez, estuvo Izquierdo, estuvieron todo, y realmente quiero destacar también a lo de Diego Churín, un jugador de salto que está en Paraguay, que él fue el que me hizo el contacto para conseguirlo con Luisito Suárez, y con todo, y me dijo, cual querés, yo me muevo, hay jugadores de todos los clubes del fútbol argentino que le han mandado, si te digo que han llegado más de 100 mensajes de aliento, y eso el chico todos los días espera uno, espera uno de esos para ver quién le mandó, y bueno, eso es dentro de la desgracia lo positivo y lo que a uno lo pone contento. Bueno, realmente nos alegramos que esté mejorando el pequeño, y bueno, y esto, ¿no? ¿Cómo aflora la solidaridad y estas situaciones tan lamentables? ¿Cómo podemos rescatar esto tan lindo que puede salir, tanto de los jugadores como de la comunidad? Guille, por ejemplo, si tuvieras que darle un mensaje a los chicos, si tuvieras que pedirles algo, o si tuvieras algo que decirles a ellos, ¿qué mensaje les dejarías? Bueno, ante todo, ante todos a los chicos, yo sé que queremos volver a jugar a la pelota, uno también lo extraña a ustedes, extraña a la pelota, extraña a los sábados de fútbol, pero por sobre todas las cosas que cumplan con todas las normas, que cuando salgan que usen el barbijo, que traten de quedarse lo máximo posible los papi, traten de quedarse los chicos dentro de la casa, no salgan de la casa, quedate en casa. Si lo salgan, salgan simplemente a esa vuelta que está permitida desde la dirección de deporte, más que eso, por favor, ustedes cuidando a tus hijos, no solamente cuidan a los suyos, cuidan a los nuestros, por favor, yo sé a los chicos que quieren volver a jugar a la pelota, pero por sobre todas las cosas, hagan caso y que se queden en casa.